Vale, buenas noches, son la una de la noche, ha salido a la tienda ya, somos día, estamos a día 6 de febrero de 2020 en España, vamos a ver si tenemos la nueva skin de Harley Quinn o tenemos un mojón pinchado con un palo. Porra, se servió de la tardar en responder a tu solicitud para salir, lo sentimos, ey 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 ey, que tenemos, no tenemos la skin, no tenemos la skin, no no no, y ahí tenemos un nuevo gesto, nuevo gesto barato. Bueno, vamos, vamos, joder, no no no, bueno, a ver, ya se esperaba, ¿no? Podía ser que no saliera hoy, saliera mañana, pero yo me esperaba una tienda, no sé, algo mejor, ¿no? Este gesto de hecho es la actualización de hace dos semanas, pero bueno, vamos a verlo, atención completa, y aparece un hombre, el tifu, con un móvil, cuesta 200 pavos, así que 3, 2, 1, vamos a ver el nuevo gesto. Vaya tela. Bueno, en verdad, mira, con el móvil, seguro que a muchos de vosotros ya os gusta este gesto. Pues nada, pues tenemos este nuevo gesto, 200 pavitos, y luego tenemos lo de la tienda de hoy, que son las skins de estas nuevas, el lote de máscara de metal, yo le digo máscara de hierro, madre mía, se me ha ido la pirula durante todo el día. Por 1200 pavos, ah, bueno, claro, porque yo tengo la otra skin. Y bueno, en fin, esto no ha cambiado, tenemos de vuelta la skin de corazón de piedra, 1500 pavos. Oh, supongo que por San Valentín y tal, pues, están volviendo las skins amorosas. Luego la skin de Really, Really George. ¿Cuántas veces le ha salido esta tienda, esta skin? Por Dios. ¡Hermiado! Y luego tenemos la skin de Venganza también, que también ha salido 40.000 veces en menos de dos meses. 1200 pavitos. Luego la skin de Duelo, sigue durante 24 horas más, que es la nueva skin que ha salido en el día de hoy, que vale 800 pavos, está muy guapa. Está very nice. Luego tenemos el gesto, el envoltorio de vendaje, perdonadme. El de la momia. Portecientos pavitos. Y luego de gestos, pues tenemos el super el perezoso. Y el que llueva. Y nada gente, tendremos que esperar supongo que a mañana para la skin. Así que estar atentos, activar la campanita. Yo me voy ya, estoy muy cansado hoy. He hecho bastante, bastante, bastantes cosas hoy en YouTube. Ya voy a descansar un poquito. Así que activar la campanita, chavales, para futuras notificaciones en el canal. Vale, y os dejo el código del canal por aquí. Y como siempre, errores con dos S y regate. Y nada gente, muchísimas gracias a todos. Pasados por el vídeo que voy a colgar por YouTube. Que no cuesta nada. Dejar vuestro like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Compartir el vídeo, el directito. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Así que cuidaros mucho. Un saludito, buenas noches. Chao, chao. 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 Chao.